Y es el tema de la demora en la convocatoria en parte y en la celebración de las oposiciones, en la gestión de las oposiciones. Sabemos que desde que se aprueba la oferta de empleo público hay tres años para convocar las oposiciones. Ha habido ya algún caso en el 2016 de plazas que hemos perdido porque no se han convocado las oposiciones en el momento oportuno. No han sido muchas. Lo que nos preocupa ahora especialmente y es lo que traemos aquí es las demoras en el desarrollo de las oposiciones. En algunos casos estas demoras se pueden deber a resoluciones judiciales, pero hay un problema y es que no se informa de ellas. No se publica esa información en la página web donde se da la información de las oposiciones, con lo cual ahí hay un vacío. Y yo entiendo que eso se puede resolver. Y luego hay otras demoras que tampoco sabemos exactamente a qué se deben. Y vamos a poner algunos ejemplos. Tenemos una convocatoria de ayudante técnico sanitario del Ayuntamiento de Madrid para el SAMUR, donde hay una gran carencia de puestos, que se convocó el 23 de junio de 2015. Y el 14 de marzo de 2017 se ha publicado la relación de aspirantes que han aprobado el segundo ejercicio. Tenemos una convocatoria del Cuerpo de Bomberos de Conductor Especialista, que el plazo de solicitudes se inició el 3 de diciembre. Y que la última información que tenemos es el 4 de abril de 2017 y que se han publicado las listas definitivas. Mientras tanto, los bomberos conductores están prácticamente doblando jornadas. O sea, hacen una jornada extraordinaria por cada jornada que hacen, más o menos. Tenemos las oposiciones de letrado del Ayuntamiento, que el 21 de junio de 2016 inició el plazo de solicitudes. Ya se ha convocado el primer examen para el 25 de mayo de 2017. Las de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, del 1 de octubre de 2016, finalizó el plazo de solicitudes. Está convocado el 20 de mayo de 2017 el primer examen. En fin, la verdad es que son plazos, a nuestro entender, muy dilatados, teniendo en cuenta, además, que tenemos muy limitado la capacidad de incorporar personal al Ayuntamiento de Madrid y en aquello que podemos, que la ley si nos lo permite, en nuestra opinión, la gestión se hace demasiado lenta y, desde luego, entendemos que habría que adoptar medidas para agilizar bastante más esos procesos selectivos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.